Estamos promoviendo el tercer ECOFES, ya han participado más de cuatro mil personas. ¿De qué se trata el ECOFES? Efectivamente es eso, el ECOFES es pilas por la tierra se llama, estamos recolectando todas las pilas usadas, porque son bastante dañinos para la salud. Una pila digamos de las de botón, esas de reloj, ella contamina más de seiscientos mil litros de agua, y se nos hace fácil pues tirarla al bote de la basura, porque uno cree que tirándola al bote de la basura, pues ya la sacas de tu casa y ya te libraste de ello, ¿no? Y eso es lo malo, estos desechos son desechos tóxicos, entonces por lo tanto no se pueden tratar como los desechos comunes y corrientes. Hay contenedores especiales precisamente. ¿Dónde están? Los contenedores especiales están en los grandes supermercados. Bueno, hay que tratar también obviamente de no consumir pilas, porque las pilas para que ahora sí que desaparezcan de nuestro mundo, pues van a pasar más de milagros. Y eso si uno usa las recargables, son como trescientas pilas de las otras que vamos a evitar que van a estar rodando por el mundo, ¿no? Lo que les decimos precisamente es también de que las pueden almacenar en una botella de agua vacía, ahora sí, de plástico. En bolsita no, porque ya ves que algunas veces se chorrean y esa ya es una sustancia. Entonces mejor en un PET, ahora sí, que ahí se vayan almacenando. Se vayan almacenando y ya cuando ya se llene, pues ya uno la lleva, no vas a estar una pila o dos pilas llevándola cada vez, ¿no? El tercer ecofest va a ser este sábado 20 de agosto, a partir de las 7 de la noche en la Villa Playa del Rosario. Ahí van a estar dando toda esta información. Ahí va a haber, hay un espectáculo también, una animación, ahora sí que si la gente tiene pilas usadas, las lleva de una vez ahí, participa en la rifa y además se va a divertir cuidando nuestro medio ambiente. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.